Hola mis amigos bienvenidos a la cocina de John nuevamente para hoy vamos a hacer una rica ensalada de repollo, aquí tengo 700 gramos de repollo, estoy usando la mitad de un repollo pequeño, aquí tengo una zanahoria pelada, seguramente voy a usar solamente la mitad de la zanahoria, un trozo pequeño de apio, pimiento morrón rojo, pimiento morrón verde, la zanahoria la voy a rallar finamente con ello, el apio lo voy a cortar en rodajitas bien delgaditas, el pimiento rojo lo voy a cortar en tiritas bien finas, lo mismo voy a hacer con el pimiento verde, y aquí tenemos los ingredientes para hacer un aderezo para la ensalada, tengo dos terceras tazas de mayonesa, tengo una cucharada de vinagre de vino rojo, pueden usar vinagre de manzana, pueden usar vinagre blanco, tengo una cucharadita de crema amarga, una cucharadita de mostaza amarilla, media cucharadita de azúcar, tengo un cuarto cucharadita de sal, un cuarto cucharadita de pimienta negra, me doña la cucharadita de Здесь eninateña Agueraих, ¡Gracias! 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 Ahora que tenemos todos los vegetales cortados en ellos, vamos a mezclar y le voy a agregar el aderezo, mezclar nuevamente, ustedes le pueden agregar la cantidad de aderezo a ellos, a su propio gusto si desean. Yo creo que voy a usarlo todo completamente lo que he hecho. Y aquí tenemos una deliciosa ensalada de repollo. Aquí ya tenemos la ensalada de repollo terminada, la puse en un plato y lo voy a rociar nada más para color un poquito de perejil picado. También pueden ponerle a la ensalada si desean, ponerle perejil picado y cuando la hacen también está bien. Le da buen sabor también. Un poquito, no mucho, no en exceso. Entonces ahí tenemos una deliciosa ensalada de repollo lista para servir. Bueno mis amigos, miren qué bonita esa ensalada que hicimos hoy, algo simple, algo delicioso, bueno y nos vemos a la próxima vez con algo, alguna otra cosa rica. Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!